Con banderas de Cuba, El Salvador, Colombia y Venezuela, consignas al compañero Fidel, veladoras y flores, se realizó en Toronto una vigilia para honrar al recientemente fallecido líder de la revolución cubana, Fidel Castro. Carteles en inglés y español se izaron en solidaridad con el pueblo cubano. Gracias por ver el video. La vigilia se realizó a las afueras de la sede del consulado de Cuba en Toronto y fue organizada por el Partido Comunista de Canadá, la Red de Solidaridad de Latinoamérica y el Caribe y la Asociación de Residentes Cubanos en Toronto, Juan Gualberto Gómez. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.